Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Feliz inicio de semana para todos. Bueno, el tema de Venezuela. Es un tema que preocupa. Preocupa porque es un país que está dividido en dos bandos. Y entre esos dos bandos, no hay manera de ponerse de acuerdo. Un bando que está atomizado, que fue el grupo oficialista, digo, que está coheccionado, que es el grupo oficialista, que participó en esto que ellos llaman elecciones, que aunque participaron dos candidatos más, pero evidentemente no fue un proceso legítimo en tanto y cuanto la mayor participación del liderazgo opositor no participó y si usted quiere es legal porque las instancias correspondientes lo convocaron, pero no es legítimo. Careza de legitimidad. Ni siquiera que le da la participación porque se discute si fueron más, si fueron menos del 50%. Eso importa para ver si hay un poco de estímulo de los venezolanos a ir a las urnas, pero igual en Chile creo que la abstención superó el 50%, en Colombia y en Estados Unidos se ronda más o menos por ahí. Pero evidentemente si hubiese participado la oposición, pues el porcentaje de votación hubiese sido mucho más alto y la legitimidad hubiese sido mucho más alta. ¿Qué es lo que pasa? Que la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos entiende que el chavismo tiene que abandonar el poder. lo mismo secundado por la Unión Europea y por el caso del grupo de Lima, unos 10, 12, 15 países de la región que, bueno, pues ya han llamado a consulta de sus embajadores y que desconocen esto que se ha hecho en Venezuela de elecciones que, reiteramos, carecen de legitimidad. Pero, y aquí está el bendito pero, hay una gran franja de venezolanos que simpatizan con el chavismo. Si usted quiere que votaron 3 millones, ellos dicen que votaron 5 millones, pero hay una realidad, hay una realidad, ¿cómo, cómo lograr que no se traiga después que la oposición conforme un bloque, se saca al chavismo y entonces la oposición conforma un bloque o tienen el poder, sea por elecciones o por cualquier cosa que decida la comunidad internacional? ¿Y ustedes creen que esos seguidores del presidente Chávez, el extinto expresidente Chávez, ahora en el caso de Maduro y compañías, ¿ustedes creen que eso traerá la paz a Venezuela? Ahora, si los que están en el poder ahora no se quieren ir, dicen, bueno, consultamos al pueblo según su teoría y el pueblo nos dio el respaldo. Tienen las Fuerzas Armadas, un poder de las Fuerzas Armadas ahí que es muy, muy, muy militante porque son, dije, cuadro del llamado socialismo que uno no logra entender. En conclusión, sería una intervención militar de Estados Unidos con la Unión Europea para sacar a Maduro con la colaboración de la OEA y algunos países de la región. Digo yo, no sé, no le veo una solución al caso. Pero lo que más se teme es un baño de sangre y un baño de sangre que va a desestabilizar a Sudamérica completo. Imagínense ustedes si una columna de hombres que ha sido desalojado decide irse a las montañas, a los que sean, ya que se ha estado retratando de resolver el problema de las guerrillas en Colombia con el esfuerzo del presidente Santo, pero que hay ahora una especie de narco guerrilla, de elementos criminales con lo que está pasando ahí en Ecuador. Asesinaron a un equipo de periodistas completos, o sea, camarógrafos, choferos y periodistas. Y después secuestraron a una pareja de jóvenes más. Lo que hay en Colombia se cruza, imagínense usted, a Venezuela. Y que eso, pues, se cree un híbrido entre el crimen organizado o quienes dicen tener posiciones políticas, etc. Estamos hablando de un verdadero polvorín. Si usted le suma a eso, que en Brasil uno no sabe lo que va a pasar porque hay unas elecciones y el candidato de mayor popularidad y que todas las encuestas que el pueblo dice que a ese que quiere como presidente, sin embargo, lo tienen preso ahí con un expediente que nadie entiende de qué que lo acusan, porque era una casa que no era de él. Y nunca se lo pudieron probar, pero sospechaban. Y por eso está preso y le han negado todas las posibilidades. Brasil es un país que más o menos, usted puede decir, hay cierta estabilidad, pero con un presidente ahora mismo, producto de un golpe de Estado disfrazado de estas cosas que se dan en Brasil, de que la justicia facilita que quiten a una presidenta electa democráticamente que no tiene compromiso con la corrupción y sin embargo al actual presidente ha salido en todos los escándalos de corrupción, pero lo mantienen ahí. Por aquello de que hay un sector corporativo, grupo financiero económico muy poderoso y entonces le ha facilitado algunas reformas de esa descorte neoliberal y ya ustedes saben, y además un apoyo de las grandes potencias internacionales. Pero Brasil en cualquier momento no se sabe lo que va a pasar. Con Lula preso, la gente diciendo que lo quiere de presidente, imagínese usted entonces todas estas cosas. Hay mucha gente que está acusando y que se siente mal porque República Dominicana no condena al régimen de Venezuela o a las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. El país que yo apoyo ha servido de mediador, aunque hayan fracasado el diálogo. Porque de la única manera que en Venezuela se evita un derramamiento de sangre es que se establezca un diálogo y que las partes con la supervisión internacional se comprometan a respetarlo, que se convoque a un nuevo proceso electoral con la participación de la oposición, pero que ellos también con lo que se comprometan lo asumen y que ellos se unan entre sí porque la oposición de Venezuela está totalmente atomizada. Cada quien quiere ser un líder de un pedazo de partido, quiere dirigir, exacto, pero ninguno se come en una cachapa junto. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando en Sudamérica. Y a quien más le conviene, a quien más le conviene que Sudamérica y por ende todo el continente tenga una tranquilidad y una paz y que por el uso de la fuerza no se trate de desalojar al chavismo, es a los Estados Unidos. Que con los problemas que tiene de estabilización en todo lo que implica el Medio Oriente, un polvorín ahí que no se sabe dónde va a parar, cruzar los dedos a ver si con el encuentro entre el líder norcoreano y el presidente Trump las cosas pueden salir bien y otros conflictos que hay en el mundo. Entonces lo menos que querrá Estados Unidos es tener en lo que ellos consideran su patio trasero. El diálogo es una situación de inestabilidad política y de gentes en las montañas suramericanas, en esas cervas y todo esto y con todo ese asunto. El diálogo es lo privilegiado. ¿Cómo? ¿Habrá alguien alguna vez? ¿Habrá en algún país o yo no sé si el Papa volverá o lo que sea? Pero el diálogo es lo único que evita un baño de sangre en Venezuela. Un baño de sangre porque esta gente que están ahí, que están armados hasta los dientes, no van a entregar el poder así, ténganlo y bueno, y metan los presos a nosotros y júzguenos y todo eso. No lo van a hacer. No lo van a hacer. A menos que no salgan por un proceso democrático, producto de que todos los venezolanos se expresen, que participen todos los partidos, que haya una buena organización y una supervisión de la ONU, de yo no sé si la OEA porque el señor Almagro hace tiempo se descalificó, porque él es parte allá del conflicto. Algo hay que buscar en Venezuela, una solución que no sea un baño de sangre. Y a mí me gustaría que mi país siga apostando a una solución democrática y que no haya sangre, independientemente de las críticas que hay aquí en la República Dominicana, de mucha gente que quieren que se condene al gobierno y que se le entre al gobierno. Yo creo que todavía este terruño es el único espacio para que esta gente se vean las caras y comiencen a hablar y se busque un programa democrático para recuperar a Venezuela del desastre en que se ha convertido en estos momentos. Por otra parte, señores, vamos a ver un simulacro. Ustedes saben que el primero de junio comienza la temporada ciclónica. Y vamos a ver un simulacro y las declaraciones que ha dado el general Juan Manuel Méndez del Centro de Operaciones de Emergencias. Vamos a ver declaraciones de la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a ver del Programa Mundial de Alimentos. Vamos a ponerle mucha atención a esto. Estamos en la ruta, en la trayectoria de los huracanes. Y vamos a atender lo que dicen las organizaciones de protección civil. Veamos. Nosotros como Centro de Operaciones de Emergencias lo que queremos es adentrar en estos temas, que las instituciones afinen en lo que es el plan de contingencia de cada institución, pero naturalmente dependiente de un plan macro que tiene el Centro de Operaciones de Emergencias con relación a la preparación y respuesta. Es básicamente en lo que consiste esto y queremos que ustedes de primera mano nos acompañen, tan pronto terminemos esta intervención acá, hacia las distintas áreas del centro para que vean el personal que está laborando en este ejercicio y que sin lugar a duda va a rendir su fruto y va a beneficiar al país. Cada vez que nosotros tenemos una temporada ciclónica de frente, tenemos la desdicha de tener un evento que no pueda tocar. Desde el año 98 hasta la fecha, no hemos recibido de manera directa un impacto de un huracán en el país. Y lo que queremos es, visto naturalmente y extrapolando experiencias de las islas que le acabo de señalar, pues nosotros vernos en ese espejo y buscar la forma de que al momento de ser impactado por un evento de esa manera, pues extrapolar experiencias como Cuba y otras islas más que tienen bastante potencial para la respuesta en relaciones a la temporada ciclónica. Entonces, extrapolar esa dinámica, esa forma de ello trabajar y nosotros ejercitarla también en otro país. El COBE ha tomado este liderazgo junto con las 22 instituciones del Estado Dominicano que están participando para revisar estos procedimientos. Entonces, lo que se trata de hacer es, vamos a tener un evento hipotético que va a ser un evento de gran magnitud que va a impactar al país. Y les digo que es hipotético, que no va a ser, ¿verdad? Estamos recreando un evento hipotético para ver cómo reaccionarían las instituciones dominicanas, cómo funcionan los protocolos, procedimientos, etcétera, etcétera. Porque estamos claros que ningún país del mundo, ni siquiera el más poderoso, el más rico, está listo para enfrentar un evento de gran magnitud. O sea, siempre hay un impacto en la economía, en la población que es más importante, ¿no? Entonces, aquí se trata de ver, de revisar esos protocolos y ver qué ajustes hay que hacer en qué se pueden mejorar para beneficiar al pueblo dominicano. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, el día de mañana. Estamos acompañando al COE en este esfuerzo, junto con las agencias de las Naciones Unidas, que también tienen un papel de apoyo, de acompañamiento a los esfuerzos que hace el gobierno dominicano. Y decirle que esta temporada ciclórica, de acuerdo a los pronósticos que elaboran entidades internacionales, como la NOA, el Centro Nacional de Huracanes, la Universidad de Colorado, se habla ya de un primer pronóstico que podemos tener formación entre 14 a 16 fenómenos este año. Esto es un primer pronóstico que se hizo hace unos días, en este mes de mayo. Esto se va ajustando. Las condiciones actuales y las que se esperan ya cuando la temporada esté en la parte pico, agosto, septiembre, se puede esperar que haya bastante formación, el producto del que no tenemos este año, lo que sería la incidencia del fenómeno del niño, tampoco la niña, o sea, que vamos a estar dentro de una temporada neutral con esta condición que se ve en el Pacífico. O sea, que el llamado que estamos haciendo nosotros como meteorología es saber que estamos en la ruta de los huracanes, que un solo fenómeno que se forme puede impactar al Caribe. No sabemos si nosotros, eso no lo puede determinar nadie. Lo importante es estar preparado y por eso estamos acá, en este Centro de Operaciones de Emergencia, ejercitándonos también junto a las demás instituciones. Bien, nos vamos a la primera pausa y regresamos con más análisis y comentarios aquí en De Entero Crédito en este día. ¡Gracias!